Cafecito Y ahora con cafecito y mopete Mopo Más bueno Mopo, está portándose más bien Está siendo un niño más bueno Está siendo un niño buenísimo Hoy Hoy Ah mira, aquí puedo subir Aquí puedo subir Vale, no me... Creo que aquí no habíamos estado No me parece No juraría que no Gracias, gracias chicos Gracias, aprovecharé el café, lo prometo Ouch Estoy Vale, joder Estoy tonto Venga, va Hace daño de fuego Os podéis pensar que de vez en cuando Me da por pensar en el Puñetero botón En el puñetero botón de parry Tío Ahí está En el puñetero botón de parry Tío Estoy pensándolo El botón En hacer paradas Tío Con el Puñetero botón Tío Como si estuviera jugando el Wolong este De las pelotas Estoy obsesionado Macho Madre de Dios Estoy puñeteramente obsesionado Con el puñetero juego Tío Vale Mira, creo que es Bueno, creo que es aquí Pues no lo sé Pues No puedo entrar No, no puedo entrar Ah, esto va a ser salida Vale Sí Te da por pensar Bueno, de vez en cuando Vente No quiero acostumbrarme Porque luego me acostumbro a pensar Y todo mal Pero Lo intento A veces lo intento Hay veces que lo llevo mejor Venga, un golpecito más Y ya está Un paro Un paro Un paro Un paro Ahí está Bien Aquí Ya puede haber algo chulo ¿Aquí hay algo? ¿Qué es esto? Cápsula No, miseria Menuda miseria Papu No puedo entrar aquí tampoco Ni aquí Ni aquí Ni en ningún lado Está todo cerrado Nada, nada Pues aquí Nada Eso lo pienso Cuando tengo que hacer parries Lo bueno de cuando Es que te salgan ya automáticos Si te salgan automáticos Y no piensas demasiado Ya Bueno Es que ya lo controlas Cuando tienes que pensarlo Mal Mal Malo Cuando tienes que pensarlo Malo Pues tienes que poder llegar ahí arriba Tío Porque eso es un saco De los que se pueden romper Si Puedo entrar desde aquí Creo Que guapo es Esa mierda De verdad Esa mierda Como mola Esa mierda Vale Vale Aquí Hombre ¿Qué pasa? Bro Me quedé como un bacalao Me quedé como un puñetero bacalao Me quedé un minuto para que se me apague la tele Cuidado Tela está apagada Fuera de cobertura En este momento Tras Popo mirando por la ventana Con cara de Con cara de circunstancia Con cara de Parece que es una Está bien Una película de drama En plan Hace Hace días Que no salgo De aquí Vale El pobre Tiene que notarlo Tío El rollo del jardín Y tal Claro tío Sabéis Vivir en una casa Con jardín Que puedo entrar y salir ¿Sabes? Hostia Lo tiene que notar El pobre muchísimo Tío Obtener vitriolo Estamos más cerca de aquí ¿Estamos más cerca de aquí? Toda la puñetera columna Toda la puñetera columna Vale, el vitriolo es arriba... ¿Aquí qué hay? Vale, es la segunda planta y aquí creo que tengo que salir al final, sí. Vale, pues tengo que salir e ir hacia el final. Va, estupendo. Esto me viene genial. Esa aquí. O pitos. Ya me he fallado. Reserva. Vale, aquí está el vitriolo. Un barril de vitriolo. Darle el vitriolo a la bossier. Y aquí hay un cofre. Abanicos. Mira, ficha de carroje y bismuto. Vale, pues aquí creo que ya está listo de papeles, amigos. El palacete este es una maravilla, tío. Es precioso. Es súper bonito. Es súper, súper bonito. Es espectacular, tío. Joder, estaría maravilloso... Vale, lo que no sé si me sale más rentable... Venir hacia aquí afuera... No sé qué me sale más rentable ahora. Vale, sí, clarísimamente venir por aquí. ¿Esto creo que puedo abrirlo? Sí. Vale, hay mucha gente aquí ahora, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, amigos. Hay mucha gente. Bueno, gente. Máquinas. Dichos, señores. Alguna más te la llevabas. Joder, le entro por el lado que no tengo que entrar aquí. Ahí alguien me viene más, eh. Vale, es el duro de esto. Estoy entrándole fatal a este, eh. A ver, si es solamente girar, tío. Gira. Y aguantar a que sea mi momento, ya está. Guay, me acertó... Me pilló ahí. Me dejó cual pincho moruno. Guay. Me dejó cual pincho moruno. Ahí hay algo. Cápsula alquímica. Por doce. Aquí creo que no puedo abrir ninguna puerta. No, no, no. Qué bonito, tío. Joder. Precioso, eh. El diseño artístico, tío. El trabajo artístico es precioso, macho. Joder. Porque no, hombre. El juego no es ningún triple A, tío. Pero es precioso lo bien que luce, tío. Es... Súper guapo, tío. Súper, súper guapo. Eso no se puede abrir. Uy. Madre mía, la cámara que hizo ahí. Un raro, tío. Me pongo a mirar a los lados. Es que soy de lo que no hay, macho. Son de gestión. Me pongo a mirar a mi se. Fue la bruja. Son de gestión. Son de gestión. Son de gestión. Tío. Son de gestión. Es que hasta la forma se ve como desgastada Es que está muy guapo Y este juego me da mucha pena No haberlo jugado en PC Me da mucha pena no haberlo jugado en PC Porque este juego en PC Tendría que lucir muchísimo Muchísimo más Y me da penilla Haberlo jugado en consola La verdad En PC luce brutal Tiene que verse muy bien A ver, lógicamente Mira, nuevo arma Hombre, la potencia de un PC Se nota, se nota Claro que se tiene que notar Se tiene que notar mucho Yo estuve viendo un vídeo Por simple curiosidad Por ver como se estaba A 4K, 60 frames Y joder, es una locura lo bien que se veía Comparándolo con consola A ver si me entendéis Tampoco es que estoy diciendo aquí Que este juego se va a ver mejor que God of War Pero, ¿sabéis lo que quiero decir? Que este juego se ve muy apañado A mí me mola mucho lo que hace Spiders Tío, la peña Me gusta mucho lo que hacen Me parece un estudio muy guapo No hacen triple A's Porque bueno De cierta manera Pues hombre Su negocio está en los juegos AA Pero Tío Me parece que curran Estupendamente Estupendamente Me parece muy muy guapo Gabinete del Rey Gabinete Caligari Adoquín de granito ¿Pero cuánto te saldría un PC potentísimo actual? Pues como lo que me valió el mío No sé 3.000 pavos O algo así Cuando yo lo compré 3.000 pavos 3.000 y algo Me costó Ahora Ahora mucho más La traición de los soldados apostados en el hotel Está provocando que soplen aries de rebelión Por todo el ejército Llegados a este punto Recomiendo aplicar A vuestras tropas Las mismas medidas justas Y severas Que hasta el momento Vais reservado a miembros sediciosos Del tercer estamento Quienes no dispongan las armas Y sigan confiando en sus barracones Deberán ser aniquilados sin piedad La salvación de la corona está en juego Cagliostro Qué majo Empecé a ver Sí Lo de problemas de rendimiento También lo escuché Culote 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 Pero pierde un montón de armadura Mira qué pasada Tío Qué guapo Vial Plantar cara al conte de Mirabó Richard no pregunta ¿Cuánto es un pavo? Bueno, un pavo lo digo yo Quiero decir, un euro Un euro Un euro Un euro Vale Aquí están las acciones Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Oh, trompeteiro El trompeteiro Vamos a meterle hielo aquí Ah, no le doy Me va a venir otro Me encanta como suena Vamos a ver a Luis Vamos a ver a Luis A Luis dudo que lo veamos hasta el final del juego Mira, esto a veces pasa Eliminas al enemigo y se queda como vivo Bueno, vivo Activo Pero está fulminado Es uno de los pequeños Pequeños bugs Que me encontré Tío Porque la verdad El juego sale bastante Sale Bueno Yo no me he encontrado nada raro Sale muy guay El juego La verdad Say Si ¡Anno! No 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 veo, bro Está aquí el colega en medio Ahí motivadísimo Ahí tocando una, tío Está motivadísimo El colega Vale, pues nada Creo que Plantar cara al comte de Mirabó Bueno, estamos a 200 metros Creo que no puedo ver Es espectacular, tío Este palacio, eh Es espectacular, tío Es jodidamente espectacular, tío Es precioso, tío Lo único Que no sé cómo voy a poder No te dejes No te enganches, hombre Es que aquí estamos metidos en... Vale, déjame... Mira, lo curan Acabo de verlo Lo curan, tío Por eso digo que las puñeteras arañas estas Buffan a los enemigos, tío Claro, ahora ya sabemos lo que hacen, tío Por ejemplo, estas Eh... Curan a los otros... Bueno, robots O como queréis llamar Automatas Los curan, tío Los curan Vamos a curarnos un pelín Bueno, pues tendría que venir Hacia atrás No, porque esta parte Sí, bueno Esta parte No... No ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás, compi? No, no, no No, 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 no Porque esto es la bajada Otra vez No Sí Aquí no hay nada Sí Es la bajada de antes, básicamente Vale, pues tendríamos que salir Y... Encontrar una salida Y ir hacia atrás ¿No? ¿No os parece? Mira, esto es una salida Vale Me echemos un vistazo Tendría que venir hacia aquí ¿Puedo salir De esta parte? Aquí hay un muro Vale, estupendo Esto puedo Desbloquearlo Oye, pues todo estupendo, eh Vale Vale, y si no me recuerdo Y si no recuerdo mal Aquí creo que estoy cerca De una... Ah... No fastidies Uf, la queda aquí montada, papá Madre mía ¿Qué es esto? Dejas darle Gracias Es que juraría Jame, 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 jame Jame, jame, jame Vale, ahora ya A ti y a mí Pues ya nos partimos la cabeza Aquí A la clásica Ya A la clásica Nos partimos la cabeza Aquí no puedo abrir esto No Vale, es que creo Me da a mí que... Aquí había como una... Exactamente Exactamente Era justamente lo que venía buscando Era justamente lo que venía buscando Lo que pasa es que aquí hay un montón de señoros ¿No? Sí Mierda A ver, tampoco nos va a pillar ahora aquí por... Uy, que me lo hago Sí, hostias Me lo voy a hacer Hostias Me lo voy a hacer Lo que sí podemos hacer es... 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 Spamearle aquí ataque A ver si le sube Joder Joder, lo que tarda la barra, macho Venga, amigo Has fallecido Eh, eh, eh ¿Y esto de aquí? Esto creo que no lo vimos Esto lo habíamos visto No Granada fulminante Oye, pues a mí me vale No sé vosotros cómo lo veis Pero a mí me vale Eh... Bien Podría venir hacia aquí Podría venir hacia aquí Y podría venir hacia aquí Y a lo mejor, pues... Me quito ahí unos metros Granada de llamas No lo sé No lo sé Joder Esto es tan souls, eh Madre mía Más mítica la movida, tío Vale, es para allá Vale Eh... Es tan souls, eh La mítica de coger ahí el... El... Ah, esta parte me acuerdo Tengo que hacerla desde aquí Tengo que salir desde aquí Desde aquí tengo que salir Exacto Porque si no me sale Me ataca al otro a distancia A ver, conde de Mirabó Este lo va a buffar O sea que lo mejor Será ir primero por este Claro, es que eso que rompe Creo que son botellas de ánimas, tío Joder, qué duro estás, papá Está... Está muy guay El rollo de... Me gusta mucho ese movimiento Que hace como a cámara lenta No pasa mucho Es como cuando haces un rollo perfecto Pero está muy guapo, tío Uff, uff Patada in the face In your face Bitch Vale, Mirabó Está por ahí Vamos a cagarnos En Mirabó, hombre Ya me está disparando De la izquierda Joder, me acuerdo De esta parte, tío Ouch Mira cómo me quieres traer Para que me dispare el otro Sabes tú, ni la truán Que eres un truán Eres un truán Escudazo en the face No me gusta nada Pelear en escaleras, tío Nunca... Da igual el... Da igual el... El tipo de enemigo De juego que sea Ni enemigo Me da muy mal rollo Pelear en escaleras, tío Siempre ha sido así, amigos Por aquí Estamos a 90 metros Ay, me acuerdo de vosotros Hostias Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Buah, la que acabo de liar aquí Lié una pequeña aquí ahora Uy, sí, me acuerdo Me acuerdo de la que lié yo aquí ahora mismo Acabo de liar una aquí Que parecen dos Ahora mismo Vamos, tranquilidad Calma, calma No pasa nada No pasa nada Tranquilidad Tranquilidad Relajémonos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Podemos huir Siempre nos queda... Siempre nos queda huir Como auténticos guarros Una buena escapada Una retirada de tiempo Es una victoria, amigos Una retirada de tiempo Es una puñetera victoria De toda la vida De primero de victorias Ahora puedo abrir aquí Mon petit chuchu Oh la la A ver tú Basura I have just come from the Tuileries In the victim's hand And what is that Pray tell A dueling pistol With your name engraved on its plate Mira Bo Eres un traidor Me hui Me hui Mon petit chuchu Ya empezamos con que me robaron la pistola Claro No es que me he robado la pistola No sé No es mía No, mira Bo Porque te parto al medio ¿Sabes? Te puedo partir al medio A ver, ¿qué tienes aquí? Oh, ¿la prueba está aquí delante de esto? No me lo puedo creer Son unos cuantos renglones Si se has hablado de las yemas Que la placa a su majestad Representas el desalzamento Cuya ira cabe destacar Vuestra realidad de discreto siervo Traidor Oh mon petit chuchu Traidor Mira Bo ¿Qué tal, Justin? Pero mira Bo Me viste la cara Amigo Amenaza Eso, eso, eso 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 A ver si vive A ver como vive Sin un brazo Vaya hombre No salió bien No salió muy bien la movida A ver si mira Bo Nada, no nos dice nada Vaya Te reviento Mira Bo Te reviento Pavo Pues nada No nos dice nada Pues aquí creo que ya no nos Queda nada Si os digo No, aquí ya no hay nada Tendríamos que ir a la ciudad Pues vamos a utilizar Vamos a ir a ambientario Y vamos a utilizar Una ficha de carruaje Y volvemos Correspondencia Dice Antole Bossier Estimado Messier Le mando el vitriolo Sustraído a las reservas Aegis Con el vitriolo que me ha hecho llegar Tenemos suficiente para destruir Al menos un faraón No obstante Messier de Robespierre Ha mencionado un tema crucial Ninguno de nosotros Puede acercarse a las condenadas Vestales sin padecer Lafayette mencionó A Cordelos de Glacros Un capitán de artillería Ingeniero militar Que había desarrollado Una bola de cañón revolucionaria Al proyectirse de una pieza Disparando el cañón Del cañón Y solo libera su contenido Al impactar contra el objetivo Debemos dar con este ingenio Y convencerlo De que comparte el secreto Con nosotros Trabaja al servicio Del duco de Orleans Y nadie sabe Donde se esconde ahora mismo Hay que mantenerse alerta Ese hombre podría Darnos una ventaja Decisiva Vale Pues nada Lo que me digáis A ver Darle las acciones Preguntar a la gente En el convento Voy a viajar aquí Y así Les entrego Y así Les entrego Los dineros Lo que pasa Que no sé Quién dárselo Tío No sé si dárselo Lafayette Lafayette Quería hacer un ejército Un barril de vetriolo Conseguí una bala De cañón hueca Encontrarse con Con chordelos En la cross Chordelos De la cross Vale No sé Yo voy a dejarme Llevar por Por mi corazón Y mi corazón Mi corazón Me dice Que se lo tengo Que dar A Robespierre Porque Robespierre Quiere dar pan Dan pan Al pueblo Vale Las acciones La bala de cañón Vale Las acciones Voy a darle Las acciones A ver Robespierre Amigo Espero Espero Esencia de las ánimas Ganadas Va de miseria Te da 500 ánimas Como si te diera ¿Sabes? Tío Dame 5.000 Por lo menos 500 ánimas 500 ánimas En un par de bichos Tío ¿Sabes? Menuda puñetera miseria Macho 500 ánimas Te da como si te diera No sé Como si te pusiera un piso ¿Sabes? Es una puñetera miseria Amigos Eso es Una puñetera miseria A ver aquí Preguntar a la gente En el convento Esta sigue Bueno No sé si es bugueada Pero tío Yo he preguntado A todo el mundo No lo sé Yo he preguntado A todo el mundo No sé cuántas necesito Ahora mismo 17.000 Bueno De momento Nah Tampoco Me explotan Pues sí Me explotan No No Nada tío No hay manera A ver aquí Que hay Investigar el hotel de Mashiach Y entrar en la cripta De Nicolás Flamel Vamos a ver si encontramos Al Harry Potter Alguno de Harry Está bugue Tiene toda la pinta De que está bugueada Creo que está bugueada Creo Porque yo he hablado Con todo el mundo Siete veces Y no hay manera Pero qué sé yo Amigos Qué sé yo Está Mopo Mopo Hola ¿Cómo estás Mopo? Vale Investigar el hotel Bueno Pues el hotel Es aquí al lado Lo que pasa Es que aquí no puedo abrir ¿No? ¿Por qué no puedo abrir ahí? Todo mal ¿No puedo abrir esta sección aquí? Ojo Ojo Que explota Bueno, bueno, bueno Que me coge Que me coge Que me caga con sus muelas No puedo abrir aquí Qué raro Me parece Que aquí no puedo abrir Creo que puedo abrir aquí Amigos Aquí está Aquí está Aquí está Clarísimamente Esto puedo abrir Hombre Papá ¿Cómo estás? Vale El hotel Creo que es Desde aquí fuera Este 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 autómata Tío Parece que cuando se pone en guardia I'm God Parece que en cualquier momento Te va a decir Mon petit chuchu Oh la la Croissant ¿Sabes? Para que te va a decir algo Tío No sé Vale Cuartel de San Denisse Investigar el hotel Bueno, pues el hotel Se nos va de Pues no es para acá Es para allá ¿Puedo ir hacia allí? Sí, creo que sí Yo diría que sí Sí, puede Esto estaba cerrado Antes Ahora está ¿Está abierto? No, está cerrado No, está cerrado No, no, no No puedo venir hacia aquí Creo que tengo que venir Pues no sé Desde donde O soy sincero La verdad No tengo No tengo ni idea Hostia, tío Pero que me dio Vale, creo que me dio Un bolazo Lo otro No No, hacia aquí no puedo ir ¿Me puedo saltar? Sí, tío No me fastidies No voy a poder cogerme Por adiós Vale Aquí el Pesado este Joder, ¿cómo le cuesta subir? A ver Lo siguiente que voy a subir Voy a subir Vale Aclaro Aquí Te puedo entrar desde aquí Porque antes necesitaba la herramienta Ya sabéis La de patada No es otra cosa Clon Es un pesado Pero es muy lindo Sí, es simpático Por lo menos es simpático Es pesado Pero simpático De lo malo Hay que subir Estamina ¿Cuánto dura el juego? Pues comentaban Que entre 15 y 20 horas Está guay De duración Está guay Yo creo que de la campaña principal No me queda mucho Creo que de la campaña principal No me quede mucho Lo que pasa es que Bueno, estamos haciendo las secundarias Porque, hombre Porque, joder Es contenido Y me hace Me apetece Pero de la campaña principal No creo que quede demasiado Vale Es hacia ahí Hombre Puedo salir aquí Y reventarte el pechito Porque tú eres el típico Que luego me vas Me vas a estar ahí Bueno, pues nada Me tiro abajo Porque yo Yo sigo Sigo Soy muy pesado Vale No tenía dinero para armas Así que le doy por la trompeta Bueno En las manos indicadas Puede ser una auténtica Arma de destrucción masiva Que me la den a mí Ya te diré yo Que me lo den a mí Ya te lo digo yo Investigar el hotel Y aquí entrar en la cripta Vale Aquí A ver Tú Te lo puedo hacer así En plan sigilo Vale Bueno Nuestro sigilo Se ha ido a la A la verga Eh Joder Lo que pasa Que se me va No 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 gires Hacia ahí No gires Hacia ahí Por favor Está muy estrecho Tío Buenísima Buenísima Es muy simpático Este bug Tío En el que se quedan Como ¿Sabéis? Eh Vale Vale Eh Si Y eso Que pesado este Tío De verdad Te voy a reventar la cabeza Muy palitas Es un pesado De la vida Que tenemos que eliminar A este primero Porque es el que Buffa a este Entonces Bueno Tengo que gastarme Todo esto Está movido Es que además Estáis de hielo O sea Que Le va a costar mucho Subir Pero bueno Tenemos paciencia O sea Uno más Otro más No creo que me dé tiempo Bueno Si le tiro esa Joder La fallo Bien Veo que reparte Esos tres Como pales Bueno Alguna me cae A mí también A ver A ver A ver A ver Se intenta Pero también Me cae a mí Alguna Es un poco 50-50 Os digo Doy Pero también Me llevo Más de una Y más de dos Podría haberle He hecho ahí Que pesado eres No, no, no Tú primero Tú primero Me vais a dar guerra ¿No? O sea Me vais a dar un montón De guerra Hombre Realmente es la gracia Me gusta mucho Lo de que se quemen Tío Que ardan Que ardan La explosión Aquí hay algo Y Aquí puedo subir Claro A ver Puedo subir Por narices Vamos Vale Vi al de aceite Ordinario Vale Mi pregunta es ¿Puedo entrar aquí? Vale Sí Puedo entrar ¿Puedo entrar Pero luego puedo abrir? Eso es importante Ay, ay, ay Papa Joder Nada, pues primero Primero por este Venga Me niego Me niego absolutamente Me parece que está cayendo Una pequeña Somanta de hostia Esa digo Así un poco Como el que no quiere La cosa Está cayendo la del pulpo Bueno, igual Sería buenísimo Atacar cuando tengas Tamina Qué bonito El efecto El efecto Condensador De fluzo De Aegis Cuando se le calienta El condensador De fluzo Y empieza ahí A echar chispas Qué guapo Tío Aquí no voy a poder Abrir Aquí está cerrado También Y creo que Podré subir Por aquí Exacto Estimados y honorables Miembros del club Del hotel Demasiak He tomado nota Los recelos expresados En el informe Más reciente De su organización Estoy dispuesta A demostrarle Sin demora Que mi proceso Ya es operativo Mañana cada noche Van con sus acciones A Gros de Caló Al lugar conocido Como el árbol del muerto Allí podamos ser testigos De lo rápido Que mis esclavos Sin sueño Ejecutan sus labores Menudo escoria Aquel Amigo Investigar el lugar Del experimento Vale Pues aquí ya no tengo Nada que hacer Aquí ya no tengo Absolutamente nada Mosquete real Pero ahora me lo das Ahora me lo das Que guapo Que guapo Chaval Mosquete real 1789 Mosquete escudo Charlevy Charleville 1789 El real 24 Escarcha Hace daño Por escarcha También 24 Afinidad Alquimia B A Muy guay Muy 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 guapo La verdad Pero bueno No lo cambio Ahora ya Como decía aquel Me chupa un huevo 10 de equilibrio Resistencia Aguante Pier Pierde armadura Bueno Podemos cambiarlo Si queréis 4% De resistencia Y 5 de armadura Y de aguante Igual Y el culote El culote 6 de aguante 5 de equilibrio Me la pongo Me lo pongo Amigos Me lo pongo Si Y este me queda igual Equilibrio Armadura Esto puedo dejarlo Por qué no Dependiendo un poco De las mejoras Y tal A ver que podría hacer No se A ver Ya veremos Creo que puedo salir Poder salir Desde aquí Bueno Pues a ver Bien Esto ahora podré abrirlo Exacto Espero que esté bien Me estaba viendo el video Del sofá Si no vi que montar El resto Le doy un saludo No Emanuel Facebook borra los directos Desde hace casi dos años Después de unos meses Los directos desaparecen Desde hace Pues te diría que desde Marzo Febrero Marzo De 2021 No De 2020 Va a hacer un par de años En marzo del año que viene Hace dos años Que Facebook Pierde Perdón Borra los directos Es decir Encontrarás algunos videos Otros no Pero no están En principio no están O sea que no Por desgracia no los vas a encontrar Vale A ver Que hay aquí Mejoras A ver Como va esto Armas 72 Joder Mejora rápido 72 Y me pide Una de bronce 84 6 Sí 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 Eh Joder, ¿me pide oricalco? No Vale, pues puedo dejarlo igual 96, 12, 60, 10 Podemos probarlo Bismuto Bismuto, exactamente igual Vale, pues nada, vamos a probarlo Voy a probar el real A ver que tal está el mosquete real A ver que tal está Este es eléctrico Este es eléctrico Pero hay alguna forma Daño en frígido Este es de relámpago Este es eléctrico Vamos a probarlo Puede que me guste más hielo Por el tema de congelación No lo sé, vamos a probarlo Ah, este es de hielo también Ah, es de hielo ¿Son los dos de hielo? ¿Qué pasa? Que tienen una duración mayor Son muy parecidos Creo que me va a hacer Uff Ouch Sí, son muy parecidos Tiene que tener alguna diferencia Vale Vale, a ver Aquí Entrar en la cripta Vale, este Vamos a ir probando Emiro, muchísimas gracias Compi Lo que no sé es como Pero aquí trae hielo A ver Ah, vale Entiendo Tiene Tiene ambas Tiene hielo Ah, eso es muy útil, tío Tiene hielo Y tiene Ah, es muy útil Es muy útil, sí señor Tiene Sí, sí, es muy útil Porque tiene los dos Claro, lógicamente Es decir Tiene Tiene daño eléctrico Y daño de hielo Eso está muy bien Sí señor Muy, muy guay Muy guay, tío Sí señor Qué putado nos hace Facebook Bueno Pero es que es todas las plataformas Twitch hace lo mismo Desde hace un montón de años Lógicamente No son plataformas Para obtener vídeo ¿Sabéis? Son plataformas Para hacer streaming Entonces es lógico que Por simple Tema económico O lo que sea Pues hombre Que los borre Es completamente lógico Entrar en la cripta De Nicolás Flamel Pero aquí Aquí duran bastante más Que en Twitch Antes en Twitch Creo que duraban Varios meses Ahora me parece que ya no Entrar en la cripta Vale Pues nada Te levantas Voy a seguir probando esto A ver qué tal Claro Dispara más rápido Dispara más rápido Dispara bastante Bastante más rápido Entonces sí que Sí que se nota Tío Joder Que sí se nota Es como una versión mejorada Es como una versión mejorada De la anterior ¿Sabéis lo que quiero decir? Está muy guay Tío Además Como tenemos un montón De materiales Pues a día de hoy Lo acaba de curar Pues nos sale rentable La verdad Te parece una metralladora Madre mía ¿Me dejas Reventar a esta Porfa? Nada No me No me dejes ¿Para qué? Joder Qué guapo Tío Mola mucho Muchísimo Sí señor Es que estoy probando Se nota la diferencia Tío Dispara muchísimo Más rápido Mucho Mucho Más rápido Vale Aquí No me he dado ni cuenta Cuidado Ahora explota Vengan ahí Que vaya bien Gracias por pasarte Como siempre Buena tarda Eh Le va a venir el otro Sí pero Me da todo igual Voy a recular Es que este es de fuego Entonces le tiene que Entrar Claro Es que es de fuego Tío Le entra Le tiene que entrar El hielo Pero vamos Cremita 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 Tío Cremita Le tiene que entrar El hielo Vamos Crema pastelera El concepto El concepto De crema pastelera Que a mí no me gusta La crema pastelera Porque Yo creo que es De lo poco dulce Que no me gusta Tío Rollo repostería Y tal No me mola nada La crema pastelera Tío Nunca me ha gustado Ni de crío Tío Hola Mopo Sí En cuanto termine aquí papá Vamos a dar un paseo ¿Vale? Te lo prometo ¿Vale? 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 Ahí no tenía que haber entrado, hombre, ahí no tenía que haber entrado. ¿Por qué me odiáis, hombre? ¿Por qué me odiáis de esta manera? ¿Por qué me odiáis de esta manera? No sé qué he hecho para que me odiéis de esta manera. Ahí puedo subir. Esencia y ya están aquí. Adokin de granito, joder, qué maravilla, adokin de granito, menuda mierda que me acabáis de dar. Adokin de granito me acaba de dar, ¿sabes? El horror. ¿Pero dónde está la crita de Flamel, macho? Madre de Dios, tío. Aquí puedo abrir. ¿Este juego está en Game Pass? No, no está en Game Pass. Cuesta dineros. 13, 16. Lo que no encuentro son los sublimadores. Sí que encontré para las cargas, tío. Pero para la potencia de la bureta no encuentro, tío. Yo diría que... Sí, nada, nada. Vamos. Para adentro. Para adentro. Te lo ha hecho todo el lío, ¿eh, bro? Ese va... Si no paro de spamearle a este Puedo... Exacto Puedo Incapacitarlo Lo que voy a subir para la próxima Voy a empezar a subir la stamina full Y ya está, tío Porque realmente es lo que... Ahora mismo Si no paras de atacarle sin parar ¿Qué pasa, César? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, va bien Muchas gracias, hombre Espero que tu lunes también estupendo Muchísimas gracias, compi Por esa donación Muchas gracias Me he agradecido Este robot me recuerda Al Lace of Peace Sí, tiene... Sí, bueno Sí Sí, sí, sí Sí, habrá que probarlo Cuando salga Claro que sí Al parecer la games con gusto mucho Al parecer la games con gusto mucho De la SOP No, 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 no Tú sí No quiero hacer eso No quiero cambiar de arma Vale, no, 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 no No voy a dejar de mierdas Me voy a dejar de mierdas Porque con este Joder Ni te veo Es que ni le veo, tío En una zona tan tan pequeñita Como me haga Es que me da pánico Tío, necesito una zona alta Tío Vale, esta Esto mejor Es que como te encierra otra vez Ahí abajo Nos va a pasar lo mismo de antes, tío En las zonas pequeñas Tiene la de ganar Porque se pone a hacer el ataque Hace el ataque ese remolino Y como sea una zona pequeña Te tritura Se ha acabado Gracias, amigo Gracias, bro A ver qué hay aquí No sé, oro Toneladas de oro y eso Si no hay oro No hay piedra Ficha de carruaje La ficha de carruaje Está guay Porque ahora ya no tienes que Está guay Lo de las fichas de carruaje Yo sí creo que creo Porque claro Porque ya hay zonas aquí Donde Hostia, tienes que patear mucho Tienes que patear muy mucho Entonces Ahora qué Se ha abonado La cantidad de 140 libras Entregado por el carpintero Bremó A Messier Balsamo En su taller De 15 de la zona Cerca de los tuyerías Vale Aquí creo que hay algo Encontrar el taller Vial Y... Diría que no Nada Aquí ya no hay absolutamente nada Amigos Entraríamos en mapa Y estamos en la ciudad O sea que nada Aquí sería Preguntar a la gente En el convento Nada Investigar el lugar Del experimento O explorar el taller Del balsamo Eh... Sí Vale Pues vamos a entrar aquí Vamos a entrar a inventario Vamos a coger Una ficha de carruaje Y... Me voy Me voy Ouch Y voy a ir Aquí Sí Por favor Hacemos más kilómetros Que Willy Fog En octubre Tenemos el Pokémon Españita Sí, bueno Sí, sí, sí Cierto Pokémon Españita A mí no me interesa Pokémon Pero... Pokémon Pero... Sí, sí Está toda la gente Emocionadísima Y oye, yo que me alegro Encontrar el taller De balsamo De balsamo Eh... Supongo que será por aquí Tardé la vida Ahí en... En el movimiento Este Conocí a uno Que tardaba más que yo Pero se murió ¿Qué tal Nacho? Conocí a uno Que tardaba más que yo Pero se murió Que... No cogí nada No, vale Desde aquí Creo que no puedo Acceder Me parece No Te pillé Te pillé Te pillé Gordito culero ¿Podré venir desde aquí? Sí Yo creo que sí Se lo hago A la cagada A la cagada Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Tú no mires atrás Tú no mires atrás Tú para, para No mires, no mires No mires No mires atrás No pasa nada Sí que pasa Que no era por aquí 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 Por aquí tampoco ¿Por dónde es? ¿Por dónde no puedo ir? Por favor, quiero salir de aquí Quiero irme Vale, no puedo irme Estupendo Vale, pero estos no pueden caer aquí Tío, no había una salida aquí Que salía por una parte de la izquierda O algo así Es que es muy pesado Amigo Aquí el... Es que ¿Cómo salgo de aquí, tío? Es que juraría que había una sección No había una sección en la que podía salir Ah, es aquí Y aquí a la izquierda Eso es Me acordaba yo, hombre Me acordaba Que me acordaba yo, hombre Que me acordaba yo Mejoras ¿Qué puedo hacer aquí? A ver, potencia Sí, puedo Meter Bueno, ahora potencia Agilidad Porque potencia Ahora me da dos puntos Impacto Inmovilización Vamos a meter agilidad Venga A lo loco Y eso que dije antes Que iba a meter hasta mina Pero me chupa un huevo Vale, es por aquí Estamos muy cerquita Oh, la, la Mon peti chuchu Patada voladora Joder Bien Puedo entrar ahí Bueno, pues voy a venir hacia aquí Aquí Adiós Estaba un poco muy tirada ahí Creo que es aquí Sí Sí, aquí Vale Vamos a empezar por ti No, no, no Por esta Ouch 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 Es que hay que Hay que empezar por este Porque Vamos a meternos una de estas Porque Si lo digo Porque si no este empieza A curarlo Entonces Dan un poco por saco Vamos a esperar Para recuperarnos Joder Macho A ver, hombre Uf, buenísimo Qué bonitos Esos 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 movimientos A cámara lenta, tío Me parece una pijada Pero a mí me parecen súper chulos No, no, no 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 Chunta, muchísimas gracias Gracias por esas estrellas Muchas gracias, amigo Muchas gracias Muchas, muchas gracias Ahí no hay nada ¿Qué sería de mí sin la brújula? ¿Qué sería de mí sin la brújula? Se notan mucho los puntos, esos tres o cuatro puntos de... Se nota un huevo, tío Hostia, se nota un montón, tío Lo de... Buja, qué cosa Aceite... Oh... Ay... Buena... 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 ¡Suscríbete! Es un recuerdo ¡Ah! Tiene a la mujer de vacasón Cagliosto tiene una cara para llevar bofetones De aquí a marzo Mira lo que os digo Ahí, ahí, bien da Ahí, bien da Pues menudo un meco que se llevó a lo tonto Lo primero ¿Hay alguna puerta o algo que pueda abrir por aquí? ¿Algún atajo o algo así? No, creo que no Adentro La historia de los juegos se desarrolla en Francia Sí, en la Francia revolucionaria Sí, señor Son un erudito verdadero en lenguas antiguas Podéis perder este documento Gregor, hay que llevárselo a Gregor Bueno, tú, este tiene pinta de que... Esto tiene buena pinta de oler Garras de mil cortes Mira, Bismuto A tope Dice Lamento la dificultad prevista en la que me ha informado De la que me ha informado Si no le ponemos pronto fin El buen discurrir de nuestras operaciones Podría haberse alterado Si tal como estoy segura La bailarina ha abandonado verdaderamente ese inclo Rumbo a París Si está atacando nuestras máquinas Con la eficacia que describe Le exijo que descubra Cuanto antes la naturaleza Del error del funcionamiento Que le permite ignorar las órdenes Que había recibido Y enterarse de por qué se ha vuelto contra nosotros No quisiera dejar de confiar en usted Luis Para los colegas Luis Luisito Luisín Yo, Luis Rey de Francia y Navarra Por la gracia de Reos Permítame si Balsamo, alias Y sobre el mando Por decir un palermo El día 2 de junio Del 2743 Y usar el nombre y título De Alexandre Caglioste Lo peleo derecho Y en todas las circunstancias Yo, Víctor de Riquetti Marqués de Mirabo Solicito que contacte Con la intendencia de la policía De la ciudad de Gras Para llevar a mi hija Luis Marqués de Cabris Al convento de Rucatracastel Les confiaría el cuidado De los hermanos A la visitación Quienes aseguran De que pase el resto De sus días Con ellas dedicada A la oración A la contemplación Debe estar la hija encantada A la atención Del teniente general De la policía Debe estar la hija encantada ¿Sabes? Dice Quiere mi ayuda Para perfeccionar Mi arte De su gestión ¿Cree que pienso guiarle Sabiéndole capaz De lo peor En el modo de privar A una persona inocente De toda voluntad Y convertirla En un dócil siervo Eso me lleva a creer Messier Que ha perdido usted Cualquier atisbo De sentido común El doctor Mesmer Otro recuerdo La bailarina Nosotros Claro Qué elegancia La de Francia Es monísima Es monísima Qué guay Los gemelos Los gemelos En los gemelos A las piernas Se ve Se ven las partes Mecánicas Es guapísimo Estás tan hermosa En los gemelos Dejasteis conmigo Always a mi Never mind Dejasteis Quien Va a ser No 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 Esto que es, rollo ex máquina o algo así Preguntar a la gente en el convento, colega Me pone, ¿sabes? Madre mía, tío Preguntar a la gente en el convento No pude darles más la chapa Estuve dándoles horas, literalmente, la paliza Y no hubo manera, chico Vale, nada, nos queda, nada, regresar Pues nada, si queréis vamos a utilizar una moneda ¿Me explicas por qué el personaje es como un robot? Porque es así, es un personaje que, nuestro personaje El que controlamos, que se llama Aegis Pues es una especie de androide Vale, viajar, mejoras Tío, estuve una hora intentando hablar con vosotros, tío Y no me dejasteis No sé qué más deciros Una hora intentando hablar, ¿sabes? Me faltó hablar con, no sé, con, no sé Con Pedro Sánchez Era el que faltaba ahí Pedro Sánchez Era el que faltaba No pude, no pude hablar No quisisteis Pasasteis de mí y ahora No, no hablaste con ellos Perdona No, no sé Hay que decirte Es una época Steel Pan Es una realidad alternativa Básicamente Una realidad alternativa Donde, bueno Pues donde Informara de ello A la verdad Gregor Mostrar la caja Eh, sí Aquí puedo Hablar con Gregor Eh, los ecos ¿Qué es el significado de estos objetos? ¿Dónde está el hueso? ¿Dónde está buscando el hueso? ¿Dónde está? ¿Hueso? ¿Me está buscando el hueso? ¿Dónde está? ¿Trago eso? A ver, hueso Three shards of memory Are torn from its consciousness And take shelter in three objects That the victim held dear It's as if these memories Wished to remain bound To the mortal who had held them Until then I found this notebook Written in Latin Indeed Medieval Latin To be precise Oh, hold on Balsam Ages What a find This handwriting I would recognize it anywhere It's in Nicolas Flamel's own hand Give me some time to study this And I'll tell you what I'm able to glean from it Have you finished reading the notebook, Montpair? Yes, Ages And what I learned from it puzzles me In this diary, Flamel tells of three journeys Three journeys into what he calls The In-Between A strange world filled with wandering souls Tormented spirits that are unable to ascend to heaven This world It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them Bonnefi I believe you're right But that's not all Flamel planned to return there a fourth time He wrote this in the final paragraph In his handwriting Dated 21st of March, 1418 That was the day before he died, Ages What if his body died while his soul was traveling through Limbo? What if he were trapped? A prisoner in this purgatory? Ages Because of your unique nature We have an incredible opportunity What do you mean, Montpair? Me tira, me tira a la silla Tira como un animal Y me va arrastrando por la Me va arrastrando por las ruedas de la silla, tío Me va tirando A ver, hueso Toma Claro, a ver Es que Flamel en principio tiene que estar vivo Porque si no encontramos la piedra filosofal y la tiene él Otorga, alarga la vida, ¿sabes? Espera Huch Si Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed You'll need to go to the house where he drew his dying breath Is it still standing? Of course It's on Rue de Montmorency In the quartier de l'Hôtel de Ville You can get there by the cemetery of the Eglise Saint-Jacques And how do you plan to free my spirit from this automata? We would simply need to break the bond between them And to do this We would need to stop your machinery For a short time, of course We don't lose you, my dear As for the rest It will be a question of mechanics Chemistry Or electric currents Or something like that Therein lies the problem This is far beyond my fault Me salgo de la pantalla, tío Voy a tener que poner aquí alguna cadena para cogerme o algo Vale, pedir ayuda a un científico A ver Bailey, a ver que me cuenta aquí Bailey A ver, hueso I found this box with astronomical symbols on it I believe it belongs to Vaucanson's daughter Atenas' secret box I built it with my own hands It was my gift to her On her 15th birthday I wasn't able to open it Naturallement Atenas and I are the only ones who know how Allow me You must arrange the planets The way they were aligned On the day of Atenas' birth Voila, like this What's this locket? Atenas is always wearing this It contains A portrait of her late mother She said it was her most Alá, se canso en plan Tío, me canso Dice el me voy Y coge y se va Ah, aquí viene otra vez Es un recuerdo Lo que había dentro de la caja Es un recuerdo Otro, bueno Echo Vamos, recuerdo Echo La mata La mata, tío La mata o la duerme Ah, la duerme Debe estar dentro de una caja Good God Ludia What happened? You froze the moment you touched the locket I thought you were I thought I'd lost you I saw her Atenas de Vaucanson The conde Kaliostro has her Mon Dieu It is just as I feared He bound her spirit to a mortemat Please Say no more Atenas Claro, tío It is her spirit Es que claro, tío Claro Atenas Es Es La que realmente da vida A Aegis Está vinculada a ella, tío Hostia, tío ¿Hueso? ¿Dónde está Hueso? Dame Hueso Coge Hueso Hueso Coge Hueso Sí Claro, es que el rollo El rollo está eso Está vinculada A Aegis Está vinculada a Atene Ateneis Bueno Atenais Ateneis 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 Emprisonado En la Bastille Once He descubierto Las reales intenciones Se ha refugiado Continuar Cooperando Con él Se ha refugiado Utilizar Su talento Para crear Este Abominable Arme Pero El rey No Hueso 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 Te escribo un secreto y gran premura Que Dios proteja a la criatura mecánica que envía a un modo de mensajero con esta carta Me han hecho prisionero y no han tratado en modo alguno de ocultarme lo que me guardan. Me envían a la Bastilla, donde pretenden obligarme a desvelar mis últimos secretos. Por suerte tenéis ha podido escapar, aunque tengo claro que tratarán de localizarla. Acuden en su rescate, si es posible. Si cañera sus manos, la usarían como elemento de extorsión. Pero tranquilo que no me sacaran ni una palabra, aunque signifique renunciar a mi vida. Adiós, mon ami, Eugene. ¿Cómo puede ser? Tiene su alma, pero no su memoria. No, a ver, el rollo es que utilizan las almas como fuentes de energía. Es decir, no es que está vinculada, pero es como si fuera energía. No es que tenga sus recuerdos, ni... Sí que hay esos secos, pero no es que sea ella, es que la utilizan. Es como... pues eso, como una fuente de energía, realmente, tío. Va, como habla este tío, eh. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? Saludos, España, para ti, compi. ¿Qué tal, Lautaro? claro, entonces claro, todos esos todos esos especies de ataúdes en las que están metidos los amigos que vamos rescatando lo que dan es energía a la máquina ¿entendéis? dame el hueso, ¿hueso? vale, el viaje final de Nicolas Flamel recupera los diseños de Ludia y ¿no hay nada más aquí, entonces? mapa de París no, aquí no hay nada, ahora mismo no hay absolutamente nada nos quedaría investigar y aquí recupera los diseños de Ludia y luego la principal vale, pues nada pues nada, en principio todo bien bueno, estamos aquí cerca hay mucho problema vale, vamos hacia aquí investigar el lugar del experimento investiguemos el lugar del experimento por favor no sé que me pico hoy aquí en el brazo tío madre mía y me pica una barbaridad pero bueno terminaremos ya en un ratito y iré a sacar la mopete vale, investiga el lugar del experimento estamos a 150 metros ah, vale es sí, es esa especie de cementerio si no me equivoco sí, hay como una especie de cementerio en esta sección vamos a darle con el arma nueva que es ya prácticamente madre mía parece una especie de ametralladora tío, ya casi el ataque eléctrico bien pero bueno joder, pero mola muchísimo el sistema de congelación es la hostia se nota muchísimo ¿cómo está el perrito? bien, bien, bien está aquí bueno, tiene ganas de jugar tiene ganas de que le haga caso pero bueno todavía tiene que darse cuenta se da cuenta cuando no estoy yo muy por la labor entonces pasa pero bueno, ahora ya lleva unas horas aquí en casa entonces tiene ganas de salir árbol muerto nada le sacaré ahora bajaré ya a darle un paseo eh, mopete cuando termine esta misión así te oxides así te oxides sal 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 para afuera sí, mejor no sales quieres que entre yo, ¿no? vale, pues venga entro entro, hombre entro si es lo que quieres si, lo spameo tío ahora ya a tope ahora ya a tope ahora ya le damos le damos fuerte se nota se nota se nota este vaya como le entra es que hay algunos hay algunos enemigos que tienen más resistencia lógicamente al hielo otros al tema eléctrico fuego y este como es del elemento el elemento fuego pues entonces claro, tío le entra es una locura eso fue una soberana estupidez no sé porque si quiera lo intenté ponerte a hacer el ataque especial con él en movimiento es una auténtica estupidez la verdad es esa eh tengo que ir hacia aquí no me deja cogerme no me deja cogerme pues ¿desde dónde? ah, vale desde aquí me deja venir hacia aquí voy a acabar primero con este porque si el primero lo tienes que acabar no, hombre estoy muy lejos ahora mejor el problema es que ahora mismo no tengo ningún tipo joder que carga que carga que carga que carga la tira fuerte por eso por curiosidad tío no sé cuántas no sé no sé cuántas almas podría pillar pero joder la locura tío la cantidad de pasa que no estoy gastando las por si no ya te pasas de cheto dismuto ¿qué pasa? dice para apaciguar sus dudas me he tomado la libertad de preparar una demostración en vivo hace cuatro días el cuerpo de mariscales llevó a cabo una de renades y se agitó más o menos un centenario de fugitivos negros ahora mismo están encerrados en el depósito no me cabe duda de que la mayoría son esclavos le repito mis trabajadores mecánicos son incansables pero para el fuego arda hay que arrojarle troncos por eso es más necesario que nunca continuar con el comercio de esclavos será esencial para la prosperidad de sus colonias solo que ya no tendrá que brindar a sus esclavos sustento y alojamiento claro lo de los esclavos los quieren usar los quieren usar como puedo leer entre líneas ver lo que está jugando no he tenido suficiente complicarme a asilearme joder me pica la ganta un huevo que quieren usarlos como como fuente de energía a los esclavos es lo que quieren hacer es lo que es lo que quieren hacer usarlos como fuentes de energía bueno pues aquí ya no queda nada que hacer si queréis podemos ir hacia atrás no es para para que trabajen es para usarlos como fuente de energía para las armas menudo elemento a aquel colega jodo vale vamos hacia atrás mira aquí está el carruaje y si queréis pues nos vamos y podemos dejarlo por aquí si porque además si no me equivoco vale nos quedaría contárselo a Ramón bueno que esta podemos cerrarla si queréis si vamos a cerrar esta vamos a cerrar cerramos esta y y si la cerramos y así ya dejamos la misión cerrada si queréis y así ya dejamos la misión acabada que si mopo claro vale bueno acabada supongo que se acabará no lo sé hombre a lo mejor todavía tiene más línea argumental pero bueno podemos dejarlo aquí vamos a pedirlo a Raymond la casa de acusaciones no lo sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!